¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a explicarles acerca de una plataforma que usa cualquier restaurante de cualquier categoría, que ocupa de obtener conocimientos, precisamente entra a internet, la descarga y listo. Ok, les presento el punto de venta de menu. Este punto de venta está adaptado tanto para full service como para quick service. Si es quick service, el cajero estará de esta forma y estar recibiendo aquí a los clientes para que lleguen y aquí ordenan, o dame cinco tacos con asada. Y aquí yo le marco, le pongo, como lo quiera el cliente. Para full service, el mesero iría a las mesas y apuntar a la forma tradicional y llegaría aquí a la caja en este módulo, por decirlo así, y aquí apuntaría el mesero las órdenes. En tiempo real, en ambas formas, como full service como quick service, las órdenes se envían directamente a la caja. Ok, esta es otra herramienta, se llama el punto de venta portátil, es para los meseros tomen órdenes, así no van a ocupar papel. En esta tableta, el mesero llegaría y tomaría la orden del cliente. El cliente cuando esté listo de ordenar, el mesero pasaría aquí a tomar la orden, con las características que va a querer el comensal. Y el ticket llegaría en tiempo real a la cocina también. Ok, les presento aquí a la comandera digital. Aquí es donde el cocinero va a recibir los tickets en tiempo real. Esa comandera que fue fácil, aquí el cocinero puede marcar los tickets de las órdenes que ya van listas, las cosas que ya vienen en el ticket como el cliente quiere, así que ya se va a olvidar del papel para siempre. El cliente con su smartphone y un código QR asignado por el restaurante dentro del mismo sistema, el cliente solo tiene que llegar al lugar, escanear, ordenar y pagar. Y listo. Ok, adicional a esto, déjenme comentarles que el restaurante también puede asignar un link en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp, para que el cliente solamente ingresando a través de su red social, sin iniciar descargar apps, sin ninguna app de terceros, directamente a su red social, pueden los clientes ordenar online, ordenar y pagar, para que nada más lleguen y lo recojan, o ya sea que el lugar tenga servicio a domicilio, pueden entregarlo. Pues les presento aquí, está el tablero del administrador. Aquí el administrador, el dueño, el gerente, el manager, va a poder revisar las ventas del día, de la semana, del mes, va a poder, en tiempo real, ver las órdenes que están en su momento, va a poder irse inventarios y también aquí transferir las ventas a diferentes cuantos bancos que tenga asignado el negocio.